Por considerar que existen violaciones a las condiciones generales de trabajo vigentes, trabajadores sindicalizados del Poder Judicial de Michoacán estallaron huelga la mañana de este martes. A las 9.01 fueron colocadas las banderas rojinegras en la fachada principal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado en Morelia, que implican el cierre de 200 oficinas en el Estado y la imposibilidad para los usuarios de realizar entre 500 y 900 trámites diarios. El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado, Fernando Javier Gámez Piñón, dio a conocer las dimensiones del paro. 1.100 trabajadores en todo el Estado somos los que estamos ahorita en paro de labores. Creo que deben de ser como unas 200 oficinas, entre juzgados menores, juzgados de cabecera, juzgados de primera instancia, salas penales, áreas administrativas. Explicó las principales demandas, capacitación para los trabajadores, pago de una compensación, seguridad en el trabajo y dotación de material y equipo de oficina. Primeramente la falta de capacitación para todo el personal, porque el personal está siendo sancionado, porque llegan a cometer errores en el desempeño de su trabajo diario y no se les ha capacitado para tal cuestión. El líder gremial habló en materia económica, también existen incumplimientos por parte del Poder Judicial. Que no se ha pagado una compensación a la que tenemos derecho, que es la compensación homologada, que estamos homologados a los trabajadores del Poder Ejecutivo. Dijo que otras demandas son seguridad en los recintos del Poder Judicial, además de material y equipo de trabajo. Es que exigimos, pues, literalmente todos los instrumentos de trabajo, llámese hojas, papelería. Jorge Morelia no tiene ese problema, pero los juzgados menores muchas veces ellos tienen que comprar, precisamente, y de su propio salario están pagando esto. Gámez Piñón dio a conocer que a fin de atender trámites emergentes, se quedan guardias para esos casos, pese a la huelga. Que queda personal emergente para cuestiones penales, para cuestiones familiares, para cuestiones de pensiones alimenticias. Queda totalmente cubierto para trámites de libertad provisional bajo caución, para resolver términos constitucionales. Comentó que no saben cuándo se va a levantar la huelga, aunque estimó que podría durar una semana o el tiempo que sea necesario. En tanto, no se logra un acercamiento con las autoridades. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.